Aún Auschwitz son cínicamente cooptadas por políticos, comentaristas e incluso académicos. Pero lo peor de todo es la propensión, 70 años después, a observar la Shoah por el espejo retrovisor de la historia, a declarar que Auschwitz ha perdido relevancia en nuestros días. Esa es la razón por la que el farmacéutico de Auschwitz es un trabajo tan importante y tan pertinente. Rastrea la pista de un hombre instruido, Víctor Capecios, que se tituló como farmacéutico, que era un popular vendedor de IG Farben y Bayer, que conocía y socializaba con judíos en su natal Rumania antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo hombre terminó al lado del Ángel de la Muerte en Auschwitz, enviando a veces a gente que conoció en época de paz, incluyendo a unas jóvenes gemelas judías, a una muerte inmediata en las cámaras de gas. También custodiaba la reserva nazi del gas Cyclone B y proporcionaba fármacos que eran empleados por médicos para llevar a cabo experimentos espantosos y mortales en mujeres embarazadas y niños. Fue un hombre que hurgaba en los cadáveres de los judíos en busca de empastes de oro, y llevado por la codicia, arrastraba pesadas maletas llenas del oro extraído a miles de víctimas. Tan importante como rastrear la carrera de Capecios en Auschwitz es la reconstrucción de la señora Posner del juicio a un grupo de criminales nazis en una corte de Alemania Occidental a principios de la década de 1960. Este incluyó al ayudante principal del comandante de Auschwitz, así como a doctores, dentistas e incluso capos, junto con Capecios. A lo largo del juicio, e incluso después de su condena y sentencia a nueve años, Capecios y los demás acusados nunca mostraron remordimiento. Los sobrevivientes que se atrevieron a testificar en la corte alemana fueron recibidos con miradas de desprecio por parte de los nazis que quedaban, quienes parecían desconcertados por el hecho de que alguna de sus víctimas hubiera sobrevivido. En el caso de Capecios, el mentiroso, ladrón y atracador de muertos, él siempre negó sus crímenes, se rehusó a responsabilizarse por sus actos o a pedir perdón a los judíos que asesinó. Se veía a sí mismo como una víctima, una buena persona que sólo cumplía órdenes, un subalterno que nunca debió haber sido encarcelado. El 24 de enero de 1968, a menos de haber cumplido dos años y medio de su sentencia de nueve años, Capecios fue liberado de la cárcel por el máximo tribunal alemán. Después de su liberación, la primera aparición pública de Capecios en Gappingen fue con su familia en un concierto de música clásica.